y ahora hay la tercera wey que esta dice que ya con esta season ya no las va a vender digo pues no mames wey yo le iba a hacer el paro pero también para qué ahora se van todas las ventas de aquí de Puerto Rico también las tiendas de GameStop la cerraron que la van a sacar de aquí de la isla no estuvieron de acuerdo en muchas cosas y ahora quienes van a vender juegos hay otra tienda lo mismo que ellos venden lo vende Walmart lo único que Walmart no lo tiene tan surtido como ellos exacto pero que los juegos más importantes tú sabes que casi siempre los tiran igual hay en Best Buy verdad en Best Buy también lo pero Best Buy yo creo que lo van a quedar en la isla lo que piensan hacer es más bien es eso las tiendas las van a quitar como tal casi todas las van a quitar ellos van a querer hacerlo así una plataforma así esto más o menos así online que todos lo compren online eso es que te van a obligar a meter un internet ya tú sabes sofisticado exactamente porque yo bajando bajando con dos megas me tardo un dron para bajar las of us yo estuve dos días y medio que cuánto tienes de velocidad dos megas de subida de bajada 512 de subida si tú supieras que yo el mod que yo tengo me lo traigo del trabajo y es de esos modem que tú te los puedes llevar para cualquier lado yo lo puedo meter hasta dentro del cajo ajá pues digo que esos son de chip ok ok no yo tengo 20 megas chicos pero es que aquí por lo que… o mango pues… o mango mándame 5 pa acá jejejeje no es que tengo que contratarlo para que… ya ves como nos desconectaba de zombies si en Playstation 3 mira ahora mismo cobillo estamos en 22 rayas así por la distancia y el verdugo está blinqueando y vas a una porque a lo mejor están usando su internet en su casa yo nada más en mi casa nada más lo tengo para el playstation mangol de mangol de ser odio a la familia ustedes usan el interés jugando está mi teléfono pagadita está la casa de atrás vamos que truco no voy aquí sigue el mismo mismo a medida que ustedes están empezando a hacer glitch a mí no me sale el chilín entra la primera ese desgraciado tiene una suerte de gajorona para que salga una coda eso con su hermano bueno bueno ya abrí la primera vuelta bueno ya abrí la primera vuelta bueno ya abrí la primera vuelta Yo el otro que hago cuando estoy solo, es el de la casita de la pasta jiva, el de acá jiva, que quiera y aquí donde está el jefe aquí creo había uno, ya lo dejo salir abre abre aquí para activar el teletransporte el del lado derecho es el 3 de febrero y así viene el nuevo mapa cogelo, 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 un por dos, un por dos no, pero no lo coja ahora, no lo coja ahora, exacto, cuando empiece el round no, no, yo espero cuando los zombies si para los martes si para los martes se puede hacer un parecido call of the dead no, no por el otro lado. Oye, yo lo avisé. No, no te avisé, piensa. Ya está abierto el barrier y son por allá por el otro lado, más famo, más famo. Falta el último ahora entonces. ¿Van a abrir esta puerta ahora? Esta es para todos. La última. Viste como en la Honda 20, ¿no? Sí, como en la Honda 20 más o menos la abrimos. ¿Se puso un chicle de esos para regalar caja? ¿Te pusiste chicle para regalar caja, güey? No, güey, no tengo. ¿Puedo comprar un paquete de estos en algún lugar? Tiene gastado ninguno de mis vestos, güey. ¿Cuál otro falta? Olga, atrás, ¿no? Voy a echar la otra. ¡Portú. ¡Portú. socialista break bags you're gonna die La de Breaking Bad, si la terminaste de ver, Noel? Si En español No, 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 no No, 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 no En español En español yo la digo y todo Debería puesto 10 minutos Verifica otra vez Pinche caja Mi mamá siempre me dijo no hablar mientras cuchaba Me puso en la boca ahora mismo Ya está, mami Que no dan puto por matar a estos hijos de la verga Si Fíjate, hay que actinarles, no we También, eh Oh, si Ustedes han visto que ahí arriba está el pinche avión del Mob of the Airway ¿De dónde? Allá atrás Debería estar entré en la boca El ladrón de Moff of the Airway Como que vuelves al pacapunk Oh, ya Ahí arriba, ¿verdad? Si ¿Y eso por qué? Quién sabe ¿Y eso por qué? Quien sabe Quien sabe No, parece que es cuando cae, ¿no? ¿Se queda ahí? Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe los bags back in the ground ah nanji no pasa nada pasa raga ya tiene una carga El otro día cuando te fuiste pensé que eras tú wey, pero no me estaba igualito a tu cuñado a ti wey Yo diciéndole que si también le pegaba a su señora como en Radamés wey Ay no, a ti no le pasa eso Pensé que eras tú wey Si te contó no? No, no me dijo nada Se le va la onda, estaba ahí marihuana también Que estamos haciendo wey Chorrada no estamos haciendo zombies, su esposa agarró y le fue a poner a su hijo al lado del micrófono wey Hey TAC, tenemos que mantener a su hijo al lado del micrófono wey Ayer que le digo wey, ayer otra vez wey que le digo nada más pinche Radamés, yo por eso no tengo niños wey, podemos escuchar chillitos Y tú los pones aquí Me dice todo lo que tengo que hacer por los TACs que van a regresar Jajajajajaja Jajajajajajaja Ay que mambo No, si le van a regresar a un huatito wey Yo sé que Si, conviene tener un chulo de morros lo único bueno No, anda 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 anda, aquí fue, aquí fue Salí corriendo como las cuero No, 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 no No, si, en el rival de la escalera Oye, si uso el chicle, ¿me cuentas si es una mega? Y si agarro otro y no lo uso, ¿no hay pedo? No, güey, lo debes usar, güey, se te desperdician ¿Qué chicle trae? Tengo uno de, para hacer la pistola, para hacer buena, ¿eh? Sí, güey, pero el cuete que mejor quiero hacer, para que no sea la caja, allá adentro No, también me puedo ahorrar un cuete, ¿no? Si compro la VFAR, no me la va a dar, tengo que comprar algo más Tengo que comprar algo más Ah, si llevo ahí un poquito de pulis, ¿eh? Ya llevan el doble de que llevo todo Ahí está entre el pecho, güey Ahí está entre el pecho, güey Oh, ya le abriste? Sí, güey Ya stop the earth, but the guns still love us again You no bring your light and I'm the mother who's the son again Mr. Mami Yeah, Mami puto baby, let me in Gracias por ver el video